la sesión. Señor secretario, ¿hay cuenta? Sí, gracias presidente. En el día de ayer se recibieron diversos oficios enviados al Congreso Nacional por el subsecretario de la Cultura y las Artes, Juan Carlos Silva en relación a materia de ejecución presupuestaria con diversos oficios, se refieren a otras cosas a adjudicación de fondos concursables, a iniciativas de implementación en colegios y barrios vulnerables, a recursos asociados a programas de obras de instituciones colaboradoras, etc. Todos esos oficios de senadores y senadoras fueron enviados a sus respectivos mails. Y también ayer alrededor de las ocho y media de la noche se recibió la presentación que va a efectuar en esta sesión la señora Ministra de las Culturas y las Artes respecto a la materia objeto de esta sesión que es la ejecución presupuestaria. Eso sería su aprecio. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, muy buenos días, señora Ministra. Gracias por estar acá con nosotros. Saludo también a los dos subsecretarios, Cerda y Silva. Y está también de la Divam. ¿Quién está? El director de la Divam. Carlos Mayer. Carlos Mayer, que es el director del Servicio Nacional del Patrimonio, sucesor legal de la Divam. Perdóname, es que uno se queda pego pegado, entonces... Está bien. Saludo también a Alejandra Quiroga y a Eduardo Yarzún, que nos tiene abogado con papeles, a Javier Díaz. Y también a don Iván Gómez y a los senadores acá presentes. Bueno, y la que aquí manda Diana Robles, que es la que nos organiza al final. Bien, yo le ofrezco la palabra, señora Ministra, para ir directamente, porque el tiempo es muy breve. Premia. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Senador Carlos Montes, que también quiero saludar por su intermedio. A las y los senadores, diputados presentes, integrantes de esta subcomisión. Veo a la senadora Ena Fomber, a la senadora Yarna Proboste. Tengo a don Jorge Pizarro ahí en la lista, al diputado Giorgio Jackson y al diputado Alejandro Santana, que no los veo, pero los saludo igual con especial afecto y consideración y respeto. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, señor presidente, para poder dar cuenta de la ejecución del presupuesto destinado a nuestro ministerio para el año 2020. Me acompañan, como usted ya lo anticipaba, el subsecretario de Cultura y Artes, Juan Carlos Silva, el subsecretario de Patrimonio Cultural, don Emilio de la Cerda, el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Carlos Mayer, el jefe del Departamento de Planificación y Presupuesto de la Subsecretaría de las Culturas y Artes, don Eduardo Yarsun, y el jefe de Presupuesto del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el señor Javier Díaz. Muy bien, por razones propias de la pandemia, y ya por todos conocidos, la ejecución presupuestaria de nuestro ministerio para este año 2020 se ha visto afectada, sin duda, ya que gran parte de nuestro programa tiene un foco en intervención presencial y un alto despliegue territorial, como lo vamos a ver más adelante. Además, en gran medida, las actividades a desarrollar en el ámbito internacional también se vieron suspendidas o ajustadas acorde con esta contingencia. En el caso del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, las líneas programáticas más impactadas por el COVID-19 han sido los programas de pueblos originarios y patrimonio cultural inmaterial, dado que se ejecutan principalmente en los territorios, en los distintos extraterrenos que se hacen contacto directo con las comunidades. Sin embargo, se ha establecido un calendario de trabajo esperando la total ejecución de sus recursos. Por todo ello, hemos tenido que adaptar nuestra estrategia dentro del diseño programático vigente, orientándola a las posibilidades que nos ofrecía la tecnología. De esta manera, se han fortalecido nuestras iniciativas virtuales a las que ya había un contundente trabajo avanzado, como por ejemplo, lo que ustedes seguramente ya conocen, la plataforma Elige Cultura, la de contenidos audiovisuales, Onda Media, que tiene hoy día cerca de 400 películas, que en realidad se ha transformado en suerte, como lo llaman en Netflix, del cine chileno, y que ahora en agosto incluso va a incorporar 14 cintas más, sobre todo aquellas que no se fueron entrenar en las salas de cine. La Biblioteca Pública Digital, que a la fecha tiene 15.000 títulos, que pensamos aumentarlos, o también el sitio del patrimonio virtual, que tiene recorridos virtuales a los museos, como también colecciones, objetos, que sean virtualizados. Además, quiero señalar que el ajuste fiscal, en virtud de la emergencia sanitaria, social y económica, para nuestro ministerio, implicó una rebaja de 19.568 millones de pesos, lo que equivale a un 9,8% de nuestro presupuesto 2020. A pesar de ello, hemos mantenido y fortalecido aquellos programas que van en directo apoyo de los distintos trabajadores, trabajadoras de la cultura, de organizaciones, y beneficiarios del ministerio. Destaco, en este sentido, la ejecución de los fondos cultura, que alcanza un 69%, las convocatorias del programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras, o PAOC, la entrega de las segundas cuotas para las instituciones establecidas en la ley de presupuesto, entre otras iniciativas. Además de continuar con la implementación de nuestra nueva institucionalidad cultural, lo que supone un fuerte énfasis en el funcionamiento de todos sus órganos colegiados. Además, quiero mencionar que a través del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural se ha trabajado mancomunadamente con el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos regionales, de modo que durante este año comenzará la ejecución de obras en torno a proyectos de inversión como la construcción del Museo de Atacama, la Biblioteca Regional de la Araucanía, la de los Lagos, y el Archivo de la Biblioteca de la Región de Magallanes. El servicio, además, ya ha habilitado seis direcciones regionales y está en la fase final para implementar tres nuevas direcciones regionales, Antofagasta, Coquimbo y O'Higgins, llegando un total de nueve. También me interesa destacar en esta oportunidad el impulso del programa de modernización del Archivo Nacional, la ejecución del Fondo de Museos y el Programa Integral de Bibliotecas Públicas, estando en condiciones de comentar con la transferencia para 37 bibliotecas, 19 museos privados y 15 museos públicos. Con todo ello, la ejecución presupuestaria del Ministerio al 21 de agosto alcanza un 56% de avance, lo que equivale a cerca de 103.000 millones de ejecución presupuestaria. Por su intermedio, señor Presidente, solicito dar la palabra al subsecretario Juan Carlos Silva, quien realizará la debida presentación de su área. Muchísimas gracias. Gracias, Ministra. Le ofrezco la palabra a don Juan Carlos Silva. Gracias, Presidente. Reiterar también los saludos que la Ministra expresó. Trataremos de ser bastante concisos y breves para dejar, como usted lo solicitó, espacio también para consultas, dudas y precisiones. En el caso de la subsecretaría de las culturas de arte, como bien señaló la Ministra, nosotros tenemos dos programas, programa 01, donde está la mayoría de las transferencias corrientes al sector privado, o mejor conocidos como los programas, y el programa 02, que son los fondos concursales y artísticos que ya datan el más antiguo del año 92. En el caso del programa 01, nuestra ejecución alcanza, al 21 de agosto, 53,7%, y en el caso de los fondos, son un 66,6%, principalmente porque gran parte del proceso nosotros lo adelantamos un año antes para efectos de lograr entregar en el primer trimestre los recursos a los beneficiarios de las convocatorias de la apertura de fondos que este año abrirán, pensando en el 2021, el próximo 31 de agosto, lo cual da lo que expresaba la Ministra, un 58% respecto a la subsecretaría de las culturas de las artes. Luego, en la página siguiente, está el detalle ya de los distintos subtítulos, en el caso del gasto personal, en la ejecución, están 54%, pero no está aún incorporado, no está advengada aún la remuneración de agosto, bienes y servicios, la ejecución, al caso un 40%, se explica básicamente en la proyección de gastos de arriendo, consumo de, de benzina, o consumos básicos que en razón de la pandemia han sido menores en sus gastos, lo mismo en el funcionamiento de los consejos sectoriales o del Consejo Nacional cuya... Ya no sé, ahí lo... Alguien tiene abierto el micrófono, por favor, cerrar el micrófono. Sí. Y por lo tanto, la pandemia no ha hecho funcionar con los consejos, el Consejo Nacional, los consejos sectoriales de manera remota, lo cual ha reducido ciertos gastos y lamentablemente no hemos podido realizar de manera presencial que implicaba un gasto importante también aquí la Convención Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que se está proyectando para hacer de manera remota. en el caso de los subtítulos siguientes, en el caso de transferencias corrientes, después vendrá ya la... el detalle más específico que son los programas, en el caso solamente de tenernos en las iniciativas de inversión que alcanza 64,9% el proyecto de esta subsecretaría de inversión el único es la creación de la construcción de un centro de creación artística para niños, niñas y jóvenes en Vallenar que resta aún pagar una cuota en octubre para poder recepcionar el edificio en el mes de noviembre proyecto que la ministra con la... por su intermedio con la senadora Roboste si visitaron dieron la primera piedra o fueron a visitar cuando estaban comenzando los... en lo que tiene que ver con los... con los... ejecución de los programas específicos de subtítulos 24 tenemos que en el caso de las instituciones que reciben transferencia o presupuesto mediante transferencia de parte de la subsecretaría que año a año están bastante en la palestra de la institución subsecretaria del ministerio en tal de ellas han recibido el 100% de lo que está comprometido en los convenios que contemplan dos cuotas únicamente en el caso de las orquestas que son sellos que están regionales hay una que está pendiente unas rendiciones para liberar la segunda cuota que es la orquesta del Maule y en el caso del centro cultural de la Mistral hay un segundo convenio en el cual falta entregar la cuota final que estaría liberándose esta semana para también llegar al 100% y por lo tanto en ese sentido hemos podido tener la situación financiera en un contexto no difícil por la totalidad de los pagos decididos por ella luego en la siguiente lámina está el detalle ya de los programas propiamente tal y ahí es más disímil la situación y hay que señalar que en el caso de las actividades de fomento de desarrollo cultural también en lo que tiene que ver con los demás programas Red Cultura Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y Programa Nacional de Desarrollo Artístico y Educación los que están ahí de ahí hay dos programas presidentes nuevos que por primera vez están contemplados en la ley de presupuesto este 2020 que son el fomento de desarrollo de arte de la visualidad anteriormente sacada o tenía su presupuesto en actividad de fomento de desarrollo cultural nosotros ordenamos y planteamos a DIPRES y a la MDS crear un propio programa lo cual ha sido muy importante dado que es el único sector a diferencia del libro música, audiovisual y artes escénicas que no contaba con su propia asignación presupuestaria que a partir del 2020 también lo tiene programa de apoyo de organizaciones culturales colaboradoras que es un programa nuevo también que la ministra también mencionó su introducción es fundamental porque tiene un poco más de 7 mil millones de pesos ese programa uno de los programas con mayor presupuesto que hoy día está en dos situaciones hay 122 proyectos que se están adjudicando una primera convocatoria de un poco más de 2 mil millones buscando paliar la situación la contingencia sanitaria para librerías para galerías para salas de teatro salas de música salas de circo a lo largo de todo Chile se están beneficiando de este proyecto y ya salió el día de ayer una segunda convocatoria para instituciones no sean de esas que ya se les adjudicó los recursos pero que puedan también necesitar operación y apoyo durante esta contingencia señalar que por primera vez desde que existe el apoyo a organizaciones culturales desde la institucional cultural se está haciendo una línea convocatoria a 24 meses que también va a permitir también ordenar y planificar lo que es la operación de los espacios eso explica que no haya porcentaje de ejecución a la fecha pero como señalé ambos procesos tanto la convocatoria por un lado como la adjudicación por el otro ya están en marco lo mismo en el caso del programa de exportación de servicios son un convenio que recibimos con el Ministerio de Hacienda donde nosotros el grueso lo ejecutamos en una distancia que se llama el programa de Chile Economía Creativa que se realiza en noviembre junto con ciertas actividades de desarrollo que estamos realizando para generar plataformas de comercio electrónico y capacitación fundamentalmente en el ámbito de la artesanía en menor escala para el ámbito de las artes visuales y el ámbito del libro para que generar con ellos plataformas remotas donde ellos puedan comercializar sus bienes y servicios en razón de la contingencia que hoy día les aqueja y en todo el resto de los programas también hay una serie de iniciativas y acciones nuevas que se han desarrollado para no detenerme mucho por el programa Red Cultura también ha cerrado recientemente una convocatoria inédita y nueva que fue destinada únicamente para cofinanciar programación de infraestructura cultural municipal entendiendo que a diferencia del sector privado donde la carencia está en la sostenibilidad y la operación de los espacios en el caso municipal la carencia o la necesidad está más dada en el financiamiento de programación y cerramos con una postulación de más de 100 espacios municipales postularon a este cofinanciamiento de programación que también se va a ejecutar durante el segundo trimestre la próxima lámina da cuenta de lo que tiene que ver con el resumen del programa 01 que ya dimos cuenta y por último en el programa 02 que es los fondos está adjudicado como ya se expuso un 66,6% y en lo que tiene que ver con los distintos asignaciones que forman parte de o ítems el gasto de transferencia corriente por razón de lo ya expuesto por la ministra y la entrega de los recursos que ya se asignó ya llega a cerca un 70% en bienes y servicios de consumo es un 10% porque a diferencia de otros años nosotros teníamos la evaluación de los fondos concursables de manera presencial y se realizaba mucho gasto en arriendo de lugares para poder realizar la evaluación y selección hoy día este año lo haremos por primera vez de forma remota por lo tanto ahí está proyectado un menor gasto lo que tiene que ver con el subtítulo 22 y por último lo que tiene que ver con los programas o asignaciones presupuestarias del subtítulo 24 en el caso el fondo del libro alcanza un 67,3% ejecución 82,6% lo que tiene que ver con las convocatorias del fondo nacional de desarrollo cultural a veces conocido como fondar nacional y regional fondo de la música 55,2% fomento audiovisual 60,7% y fomento desarrollo de la arte escénica de un 9,5% en el caso del libro la música y el audiovisual está contemplado dejar a prácticamente el 100% de la ejecución hay algunas acciones o iniciativas que se redireccionaron y que los miembros de esos consejos colegiados aprobaron en las últimas sesiones y que nosotros debiéramos adjudicando en el último trimestre en el caso del fomento desarrollo de artes escénicas también es el tercer programa nuevo de la subsecretaría que es fruto de la nueva ley de artes escénicas pero que es un monto mucho menor respecto a los otros fondos porque no está el fondo concursable ahí en lo que fue el programa el presupuesto 2020 lo va a estar para el presupuesto 2021 por primera vez ahí solamente estuvo el presupuesto que tiene que ver con un programa y una convocatoria de itinerancia regional para las artes escénicas y por lo tanto en el ítem 097 que es el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural del Arte de ahí salió el concurso de artes escénicas por eso que la ejecución es menor porque en ese programa no estaba lo que tiene que ver con el concurso si estaba lo que tiene que ver con la convocatoria que está abierta hoy en día para la generancia regional de compañías por distintas regiones para financiar con cargo a esa asignación y a ese programa y también ciertos monto que están disponibles para ciertos talardones que van a tener que esperar la constitución de dicho consejo en términos generales si usted lo tiene a bien que el subsecretario de la cerda pueda exponer su muchas gracias subsecretario subsecretario de la cerda le ofrezco la palabra gracias señor presidente muy buenos días por su intermedio también saludo a los parlamentarios y a la señora ministra y a todos los equipos pasemos por favor a la siguiente como usted sabe señor presidente la subsecretaria de patrimonio define los planes políticos de programas que ejecuta el antiguo adiván actual servicio nacional del patrimonio por lo tanto nuestro presupuesto es más acotado en relación al mismo del servicio que complementa nuestro actual principalmente nosotros tenemos gastos en personal que ahí se ve la incidencia que tiene en la ejecución total de nuestro presupuesto los bienes y servicios de consumo licitaciones y pagos del palacio pereira que es la sede del ministerio en la rama patrimonial que nos corresponde recién asumir y ya empezar a generar los pagos con algún nivel de atraso por el coronavirus pero estamos bien enfocados en eso transferencias corrientes que después las vamos a explicitar estas se hacen en septiembre o octubre iniciativas internacionales especialmente los pagos de UNESCO y subtítulo 29 adquisición de activos no financieros y aquí tiene que ver con algunos equipamientos de los nuevos funcionarios y algunos temas del mismo palacio pereira que está terminando de ser habilitado hacemos por favor el siguiente claro aquí está más o menos señor presidente detalle lo que señalaba en los distintos subtítulos en el 21 son las contrataciones que están según lo planificado el instructivo del ministerio de hacienda ha significado que algunos de los cargos ya programados no podamos contratarlos porque hay un impedimento de sumarlos nosotros estamos solicitando a Hacienda a la DIPREX más bien que nos pueda liberar esas contrataciones son importantes para la labor de la subsecretaría pero eso está todavía en veremos por el mencionado instructivo tenemos las licitaciones ¿por qué no nos explica más ese instructivo y cómo está operando? porque esto es un problema más general sí, a ver hay un instructivo cierto que por la crisis económica que se ha suscitado por la pandemia hay un instructivo para no contratar nuevos profesionales o nuevos equipos dentro de los diferentes estamentos del Estado un instructivo que salió hace varios meses salvo que sean reemplazos u otras acciones nosotros obviamente reemplazos de prenatal y temas así lo hemos estado solicitando pero hay equipos que están contemplados en el presupuesto original que no hemos podido contratar porque no tenemos todavía liberados esos recursos para hacerlo entonces estamos insistiendo reitero son bien importantes para nuestro actual tales profesionales y administrativos y técnicos por supuesto pero si es que no nos dan la autorización de contratación eventualmente vamos a tener que devolver parte de esos recursos antes de que termine el ciclo anual para que justamente no afecte la ejecución pero nuestro nuestro primer motor es poder contar con los equipos que hemos requerido ¿Se siente? Senadora Fonbar perdón ¿Puedo hacer una consulta entre medio sobre el mismo tema? ¿Estas contrataciones están dentro de lo que era la ley para el establecimiento del servicio? En este caso senadora es para para la subsecretaría claro para acciones que son nuestras por ejemplo en el departamento de estudios para poder elaborar las licitaciones de los estudios que tenemos que ejecutar y que luego el servicio del patrimonio viene a implementar desde luego no poder contratarlos no significa que nosotros no vamos a hacer esas acciones estamos viendo cómo reprogramarnos cómo digamos estivar distinto la carga dentro de los equipos desde luego pero por ejemplo la instalación de todo el equipo de planificación nosotros tenemos una persona en planificación y gradualmente la subsecretaría se va instalando con más responsabilidades incluso con más mediciones de PMG o de indicadores por lo tanto claramente tienen que completarse esos equipos si es que no se puede hacer por la contingencia todos lo entendemos pero nosotros vamos a ver cómo vamos a próximo año a poder hacerlo el punto es que tiene una incidencia al menos la ejecución momentánea de este subtítulo el instructivo de Hacienda ese es como el punto en ese subtítulo ¿me permite señor presidente? señor ministro tiene la palabra justamente se está refiriendo el subsecretario a propósito de su pregunta al instructivo número 15 del 9 de abril de Hacienda gracias señor presidente gracias síganos más al subsecretario muchas gracias señor presidente y lo otro claro que comentaba que son los temas Palacio Pereira es una alegre noticia para el país es un edificio emblemático que ha pasado ya por tres gobiernos cierto parte el primer gobierno del presidente Piñera lo continúa la presidenta Bachelet y día le toca a nuestro gobierno tomar la posa entonces es una noticia alegre y la pandemia nos ha dilatado los tiempos de cierre del proyecto porque muchos muchos trabajos se tuvieron que postergar por los temas de la cuarentena pero ya se está regularizando y vamos a tener la ejecución completa de esas partidas un poco dilatada en el tiempo pero no nos va a incidir en la ejecución final eso ya está ocurriendo y luego están los pagos a UNESCO que son que no son transferidos a las dos convenciones la de patrimonio mundial y la de patrimonio inmaterial que se hacen en octubre septiembre la siguiente por favor y ahí está solo para registro el resumen de lo que estoy mencionando para no alargar pero ese es el detalle de las partidas de los subtítulos más más incidentes en nuestro presupuesto muy bien bien gracias señor presidente gracias subsecretario el señor Mayer va a presentar el senador no todavía pero le ofrezco la palabra por ahí está buenos días señor presidente y un saludo a todos los presentes por su intermedio Carlos Mayarangui director nacional del servicio nacional del patrimonio cultural el capítulo 3 del ministerio es el servicio nacional del patrimonio cultural voy a mover aquí un poco las ventanitas para poder ver la presentación y se compone de tres programas uno el servicio nacional del patrimonio cultural la red de bibliotecas públicas que es toda nuestra nuestra red de bibliotecas que llega a sobre 400 bibliotecas en todo el país y el el programa 03 que es el consejo de monumentos nacionales nosotros al momento tenemos una ejecución de un 53% en el programa 01 que incluye todas las bibliotecas archivos museos pueblos originarios patrimonio inmaterial tenemos en la red de bibliotecas públicas 47,9% y en el consejo de monumentos nacionales un 56,33% sin perjuicio de esto también comentar que producto de la pandemia nosotros hemos priorizado y reorientado en nuestro accionar en nuestro funcionamiento hacia la digitalización y virtualización de gran parte de nuestro acervo patrimonial por medio de los museos virtuales como dijo la ministra y también potenciando lo que es el acceso digital a nuestro patrimonio ya sea por las bibliotecas públicas digitales ya sea por el acceso digital a la biblioteca nacional y a otras instituciones en el informe de ejecución a la fecha aquí está el detalle desglosado da cuenta de un porcentaje que por lo menos en gasto de personal tenemos un 61% de infracción en bienes y consumo un 42% en todo lo que tiene que ver con las prestaciones de seguridad social un 100% y sucesivamente es importante tal vez aquí comentar que en los proyectos de inversión nosotros hemos trabajado mancomunadamente con el ministerio de obras públicas y los gobiernos regionales de modo que en el año 2020 comenzamos a ejecutar obras o comenzaremos a ejecutar obras como el museo de Atacama la biblioteca de la Araucanía Los Lagos y el archivo de Magallanes ¿ya? Siguiente por favor En el programa 01 que tiene que ver con las transferencias corrientes ¿ya? Que es el subtítulo 24 tenemos un porcentaje de transferencia al sector público ¿ya? de un de un de un de un 29% y un compromiso ya de un 67% pero al sector privado que son las instituciones colaboradoras de un 96% solamente nos estaría faltando la tercera cuota de una de las instituciones colaboradoras producto de los montos que esta tiene que es el museo de la memoria que se paga en tres cuotas ¿ya? Siguiente por favor Aquí está el detalle de las transferencias que hacemos nosotros a las instituciones colaboradoras por ejemplo están las instituciones de Museo San Francisco en el subtítulo 24 capítulo 01 y la Fundación Museo de la Memoria y todas ya tienen sus transferencias efectuadas a la fecha como decía anteriormente excepto el Museo de la Memoria que se le cancela en tres cuotas ¿ya? Como es usual a la fecha Siguiente por favor En cuanto a las transferencias corrientes que dice relación con los sitios patrimonio mundial y el centro nacional de patrimonio mundial nosotros tenemos un porcentaje de 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 transferencia como sale aquí en el cuadro de un de un 52% y un 30% al sector público un 78% al sector privado que quiere decir a los administradores del sitio patrimonio mundial de los de los diferentes sitios a lo largo de nuestro país Siguiente por favor Acciones culturales complementarias que es el subtítulo 24 Cabe señalar en este en este punto que nosotros estamos mejorando la ejecución de esta de estos capítulos ¿ya? El compromiso que tenemos a la fecha es de un 70% donde vengo de un 32% toda vez que muchos de estos capítulos nosotros hemos podido ejecutarlos con compromiso producto del desconfinamiento y hace una digamos un ecosistema con nuestros servicios públicos de buena manera que esperamos que suceda en el segundo semestre ¿ya? Siguiente por favor Este capítulo que se llama Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional y el Sistema Nacional de Patrimonio Inmaterial es el capítulo que tiene relación con el patrimonio cultural inmaterial de en las líneas que hemos tenido nosotros en un poco más de dificultad con respecto a la pandemia ha sido precisamente esto el programa de patrimonio inmaterial y el programa de pueblo originario debido a que estos programas se ejecutan con unos convenios que se levantan en conjunto con las comunidades en los primeros semestres de cada año entonces como no hemos podido ejecutar los cometidos funcionarios o los viajes y se ha visto eso ya por todo se ha habido restringido tenemos una proyección de ejecutarlo ahora este segundo semestre a partir de septiembre sin perjuicio que nuestra planificación al día de hoy a agosto del 2020 es llegar al mes de noviembre con un 80% de ejecución mínimo siguiente por favor aquí también un poco lo que les comentaba con respecto al patrimonio inmaterial este es el capítulo que dice relación con el fomento y difusión del arte y la cultura de pueblos indígenas estos dos capítulos nosotros hemos podido trabajar en conjunto con las comunidades en colaboración y con ellos hemos podido mantener los recursos y los compromisos que usualmente nuestro servicio público tiene con estas comunidades y en apoyo ya manteniendo nuestros recursos con los trabajos que hacen en los territorios es un trabajo de descentralización muy importante siguiente por favor aquí está el cronograma de ejecución de los convenios como les decía en donde la mayoría de ellos se va a ejecutar entre el mes de septiembre y el mes de noviembre para poder hacer la ejecución como les decía de un 80% mínimo a fines de noviembre y todo esto producto de que de la relación digamos que ya todos sabemos producto de la pandemia esto es una buena noticia para las comunidades porque ellos esperaban que estos compromisos nosotros los mantuviéramos y los mantuvimos como ministerio por intermedio de la ministra y las gestiones que hacen los secretarios siguiente bueno como ya les comentaba anteriormente en los proyectos de inversión del programa 01 del servicio del patrimonio subtítulo 31 iniciativas de inversión aquí destacamos especialmente que en el año 2020 vamos a poder comenzar la construcción del museo regional de Atacama la construcción del archivo regional biblioteca de Magallanes la regional de los lagos y la conservación del archivo regional de la Araucanía toda vez que esto se enmarca en un plan que ha liderado el ministerio en conjunto con otras instituciones públicas que dice relación con un plan nacional de infraestructura patrimonial el cual contempla un trabajo mancomunado con los ministerios de obras públicas con los gobiernos regionales con las intendencias incluso con las municipalidades es un trabajo muy notable yo creo que es un trabajo que se proyecta que pueda seguir a futuro que sea un proyecto republicano porque son proyectos que todos sabemos se demoran muchos años y a veces dos o tres gobiernos por tanto en ese marco hemos trabajado la cartera de servicios del patrimonio siguiente por favor lo que dice relación con las transferencias de capital este subtítulo tiene que ver con el programa de mejoramiento integral de museos y el programa de mejoramiento integral de bibliotecas estos dos programas aquí tenemos el de museo pero en la siguiente slide viene la de las bibliotecas pero aquí me quiero detener en decir que es un programa muy importante porque este estos dos programas que tienen relativamente pocos años es un programa que aporta a las bibliotecas públicas por así decirlo privadas pero son sin fines de lucro que tienen que tenemos convenios con las municipalidades y así también los museos que tienen que son privados sin fines de lucro y que también corresponden a veces en la mayoría a municipalidades muchos de ellos cuando se inició la pandemia tuvimos reuniones en conjunto con el subsecretario en que ellos nos solicitaron como un gran aporte que mantuviera nuestros recursos y hemos podido gestionar que se mantengan y eso tuvo una muy buena recepción en toda la comunidad de los museos y de las bibliotecas públicas municipales ya que en general tienen muy poco apoyo no cortan ticket y esto ha permitido que puedan subsistir por lo menos hasta la reactivación que esperamos que suceda ya en los próximos meses esto es un aporte concreto al tema de la pandemia solamente en mantener este tipo de convenios también decir que estos convenios ya están cerrados con ellos ya lo hemos conversado muchos de las postulaciones lo hacen con mucha digamos con integralidad estamos hablando de un beneficio de 37 bibliotecas públicas en todo Chile 19 museos privados y cuando digo privados son sin fines de lucro la mayoría museos muy sencillos y 15 museos públicos totalmente que están dentro de nuestro registro de la diván no solamente de los que pertenecen perdón que diga a la diván pero es para que se entienda el servicio nacional del patrimonio en su red de museos especializados se agregan en museos que tienen otros fines que vienen de las municipalidades y que hacen convenios con nosotros siguiente por favor aquí lo que les comentaba con respecto a las bibliotecas públicas siguiente por favor ya y el programa 02 aquí me voy a ir un poco más rápido porque el programa 01 integraba todas estas materias el programa es la red de bibliotecas públicas que en el fondo es la dotación de todo lo que tiene que ver con el servicio de programación digital de asistencia técnica en materia de servicios computacionales y también tiene que ver con la dotación de bibliotecas en todos los recintos penitenciarios en los recintos del cename y del cenama nosotros a la fecha tenemos una cobertura de más de un 60% de todas las cárceles en Chile con bibliotecas y hemos podido mantener ese ritmo este año a pesar de la pandemia y tenemos un porcentaje de inclusión de un 47% esto nosotros si bien es el porcentaje más bajo que tenemos en el servicio del patrimonio nuestra planificación estima que vamos a llegar a noviembre con un 80% mínimo porque son en general contratos de más o menos gran envergadura 100, 150 millones de pesos pero como les decía están enfocados fundamentalmente en dotar de bibliotecas públicas y digitales las cárceles el cenama cename y una rotación o mantención de más de 400 bibliotecas públicas en todo Chile así que es muy importante y es un es un programa muy reconocido siguiente por favor siguiente lo comenté ya la ejecución siguiente por favor y el programa CEROTES que es un programa muy importante que es el Consejo Monumento Nacional toda vez que el Consejo Monumento Nacional por el intermedio de su trabajo territorial tiene una incidencia muy importante en los trabajos no solamente de las zonas típicas como uno piensa sino que también en trabajos que tienen que ver con la industria por ejemplo forestal minera portuaria toda vez que hay sitios protegidos entonces el ministerio ha mejorado mucho su trabajo con respecto a la agilización de los permisos y por eso ha sido muy importante la ejecución de su presupuesto que ya lleva un 56% a la fecha eso es un es un buen indicador del presupuesto vigente que son 6.000 millones y tenemos como les decía un compromiso ya de 4.000 millones y fracción de ejecución siguiente bueno aquí está el detalle de los gastos en personal bienes y consumo activos no financieros y lo importante cabe señalar presidente y por su intermedio a toda la comisión que el consejo monumento a la fecha aquí me quiero detener un poco en hacer una conclusión en el servicio del patrimonio que es del ministerio de las culturas ya tiene instalado en todas las direcciones regionales en todo Chile según dice el DFL 35 y la creación del ministerio con 10 direcciones por alta dirección pública y además ya tiene instalado en todas las oficinas técnicas regionales del consejo monumento nacional eso es una muy buena noticia toda vez que desde el año pasado hemos vivido contingencias tanto sociales como políticas y sanitarias en este minuto y a pesar de eso el ministerio ha podido hacer una correcta y muy eficiente instalación de sus oficinas regionales para producir lo que siempre se dice en cuanto a la descentralización del presupuesto que en definitiva es un poco lo que hemos señalado en este minuto siguiente por favor bueno ahí está digamos el detalle con respecto a la ejecución presupuestaria de los subtítulos veintiuno veintidós veintinueve consejos monumentos que tienen un cincuenta y cinco un cincuenta y un cuarenta y tres por ciento siguiente por favor con eso termino señor presidente muchas gracias muchas gracias creo que ha sido una presentación muy sólida muy completa muy rápida además lo que se agradece y quiero darle la palabra a los a las senadoras y senadores presentes la idea es hacer consulta hacer comentario solicitud de información y nosotros vamos a dar muy luego esto dentro del presupuesto por lo tanto deberíamos tratar de tener la información que nos falte para la discusión presupuestaria ofrezco la palabra diputado Jackson por favor buenos días diputado buenos días si estaba escuchando sin la cámara bueno saludar obviamente a todos quienes nos acompañan a los subsecretarios a la ministra quisiera hacerle algunas preguntas yo estoy en paralelo en la sala también estamos estoy con dos computadores este es el tablet y también estoy con el computador porque estamos en en discusión en sala así que voy a dar las preguntas no sé si me pueda quedar a escuchar las respuestas pero son respuestas que también nuestro equipo está tratando de averiguar y por lo tanto que las respuestas si quedan acá en video también nos va a servir para ir en respuesta a alguna de las inquietudes que tienen las organizaciones en materia cultural la primera se refiere a los 15 mil millones para la pandemia que se supone que se asignaron que tenían el nombre fortalecimiento de algunos programas así le ponían en la PPT y se han se han repetido también en bastantes medios y en ese sentido nos gustaría saber el detalle de dónde se sacaron esos recursos y también cuántos se han gastado cuántos que han podido gastar y a qué se han asignado eso es algo importante una pregunta que se repite así que nos gustaría que pudiera quedar acá porque hemos tratado de darle seguimiento de manera manual acá y nos faltan recursos nos es difícil poder llegar a la consolidación de esa información en segundo lugar cómo creemos que o cómo cree el ministerio que se materializa el apoyo a la reactivación del sector este año por lo tanto entender o despender de la más allá de los porcentajes que se hayan ejecutado es un poco lo que se hace en esta comisión a mí me gustaría saber cómo está considerando el ministerio que el sector sobrevive a la pandemia porque ha sido sumamente difícil yo diría que una de las áreas que más ha cambiado su estándar de vida en términos del ámbito cultural por las diferencias y las dificultades obviamente de la pandemia y por lo tanto cómo se van a apoyar también los protocolos sanitarios para lo que viene para cuando se reactive van a ver no sé cómo se transita de lo online que ha sido poquito lo que han podido sobrevivir a través de ese formato pero cómo se hace un traspaso a lo online ya no sé si va a haber un fondo de emergencia para los protocolos sanitarios en el sector de cultura o algo así para el representante de la DIPRES se suponía que en el marco de entendimiento que se firmó en algunos partidos con el gobierno iba a haber 20 millones de dólares para las organizaciones de la sociedad civil y muchas veces se consideró que parte de esos recursos iban a ir a organizaciones culturales se deciden organizaciones de la sociedad civil que sean culturales vecinales barriales de apoyo de distintas índoles entonces quería consultar si es que al final algo o qué parte de esos 20 millones de dólares pudieron haberse destinado a materias culturales y qué organizaciones las habrían recibido o para qué objetivos y además ayer lo que nos han informado es que se han lanzado fondos para el año 2021 pero no aparecen los fondos que se habrían comprometido a tres años que se había hablado con las organizaciones y al mismo tiempo lo que se apreció es que había una baja en los montos y en los máximos que que este fondo abrió hace cinco años con 150 millones y hoy día va en 50 millones y por lo tanto esos máximos y esos y esos montos la pregunta es por qué han sufrido de esta de esta disminución y cuáles son los criterios para haberlo hecho y por último presidente por ciento del medio para el año 2021 la pregunta es de cajón qué marco presupuestario han estado conversando con la IPRE esto lo hemos hablado antes cada vez que se discute el gobierno en esta materia estos últimos dos años ha buscado inicialmente reducir los presupuestos en algunas materias principalmente las organizaciones colaboradoras algunos sitios de memoria también y por lo tanto la pregunta es si es que este año vamos a tener la misma pelea o si es que va a haber un aumento en materia de cultura o sea qué necesita la ministra hoy día de nosotros como subcomisión para que no se disminuya el presupuesto sino que se aumente lo que lo que ha generado mucho temor también y suspicacia es la idea del presupuesto base cero que todos sabemos que no es base cero porque hay muchas cosas comprometidas por ley al menos el 85% del presupuesto está comprometido si seguimos con el con el con el ítem de asignación veintiuno el subtítulo veintiuno obviamente que hay mucho mucho comprometido por lo tanto margen de acción no hay tanto entonces nos gustaría saber si es que el gobierno está pensando en echar mano a deporte a cultura a ciencia que muchas veces son ministerios con menos vocerías políticas quizás y por lo tanto echar mano de aspectos tan fundamentales como estos para para esta idea del presupuesto base cero y nos gustaría saberlo de antemano para saber cómo ayudar y que no resulte y por último que que está pensando el ministerio dado la crisis la crisis da vuelta a todo la pandemia como están pensando un sistema de financiamiento más permanente para la cultura porque el la idea de que todo se financia on demand es decir que es como autofinanciamiento y que y que los financiamientos basales son poquitos son concursables hay algunas cosas genera mucha incertidumbre en el sector y la verdad es que poco a poco gente se va a ir cambiando de rubro no va a poder seguir en esto va a tener que precarizarse en otras áreas pero donde tenga un poquito más de seguridad y creo que nos vamos a poder estar farreando nada un sector que necesita ayuda más permanente y que hoy día no la está teniendo y lo vemos con preocupación eso presidente gracias diputado jackson le ofrezco la palabra a la senadora yana proboste muchas gracias presidente saludo a la ministra a los subsecretarios comparto con lo que ha señalado el senador jackson en que perdón el diputado jackson en que no hay reconstrucción posible sin tener un fortalecimiento también y una garantía de acceso a la cultura y a los bienes culturales de la ciudadanía y por lo tanto los las iniciativas en materia de reactivación económica deben y tienen que incorporar activamente al sector cultural yo quisiera también preguntarle con con miras a lo que resta del año 2020 cuál es el diseño que ha estado dibujando el ministerio de las culturas las artes y el patrimonio de aquellas asignaciones que tienen hoy día muy baja ejecución sobre algunas de las cuales como acciona por ejemplo con el programa acciona se han anunciado la suspensión creo también en esto que lo adelantó el diputado jackson ayer se inició la convocatoria de los fondos concursables para el año 2021 sobre eso quisiera hacer dos consultas primero sobre qué base de monto estimado de presupuesto se hizo esta convocatoria y si este fondo mantiene invariable las condiciones de años anteriores y si han habido cambios que nos puedan explicar cuáles son esos cambios presidente el el presupuesto del del ministerio de las culturas las artes y el patrimonio está constituido fundamentalmente por seis programas y ahí creo que es bien importante ir viendo en el detalle la ejecución del gasto porque por ejemplo en el programa uno de la subsecretaría de las culturas concentra cerca del 40% del total del presupuesto del ministerio responsable entre otros programas de los elencos estables bafona orquestas de cámara y de acuerdo a los datos que entrega la propia dirección de presupuesto tiene una baja ejecución solo alcanza un 42,6% estos son los datos que nosotros alcanzamos a tener el de la página de la dirección de presupuesto y además lo que lo que llama la atención es que en esta en este programa de la subsecretaría de las culturas está la transferencia a otras entidades públicas que solo alcanza un 14,9% 4.500 millones ejecutados de más de 30.000 millones entonces si es que el subsecretario pudiese explayarse un poco más en eso no tenemos que contarle nosotros al ministerio de la cultura el complejo panorama en el que se encuentran las organizaciones culturales colaboradoras las organizaciones dedicadas a los temas de cultura y las artes entonces creo que lo mismo nos ocurre con la preocupación respecto del programa ACCIONA que era este programa de apoyo artístico a la educación y cuya suspensión para este año se hizo público hace pocas semanas por lo tanto también quisiera ver qué otras alternativas evaluó el ministerio antes de tomar esa decisión porque en el marco de la pandemia hubiese sido un apoyo muy importante a procesos educativos a distancia de los fondos culturales que es el segundo gran presupuesto del ministerio el segundo con mayor recursos con una participación cerca de un 30% sobre el total ahí está bueno básicamente el fondar y también creo que sería bueno conocer las razones de la baja ejecución del fomento y desarrollo de la arte escénica que insisto de acuerdo a la página de la IPRE tenía un 8,58% la última información que se ejecutó en la subsecretaría del patrimonio presupuesto es bien es bien bajo solo alcanza el 0,65% del total del ministerio pero hay un dato presidente que quisiera particularmente recabar información de la ministra y que tiene que ver con las rebajas presupuestarias que se anunciaron a los distintos ministerios entre ellos al ministerio de la cultura pero quiero particularmente presidente traer a a la memoria la presentación que hizo la dirección de presupuesto ante la comisión mixta el 14 de mayo del año 2020 y que señaló que lo relativo al ministerio de la cultura de las artes y el patrimonio el ajuste del presupuesto del ministerio de la cultura ascendía a 16.969 millones de pesos distribuidos en los siguientes conceptos de gasto gasto en personal bienes y servicios transferencias corrientes pero en gasto de personal tal como lo dijo el subsecretario solo lo refería a la circular 15 es decir que no se efectuarían nuevas contrataciones de personal sin embargo cuando uno hace un análisis más exhaustivo de la información publicada por la DIPRES se indica una situación distinta porque el recorte en materia presupuestaria fue de más de 4.700 millones de pesos en el de infraestructura 3.078 millones fondos culturales 1.800 fondos del patrimonio entonces quisiera preguntar porque en materia de personal estamos hablando casi de un tercio del total de la rebaja entonces quisiera presidente solicitarse informe esta comisión el detalle de los contratos terminados por el ministerio de la cultura la arte y el patrimonio bajo cualquier modalidad el año 2020 porque lo que decía la circular número 15 eran de nuevas contrataciones pero nos pareciera nos parece que esta cifra es demasiado alta solo para nuevas contrataciones entonces si es que han habido suspensiones de de contrato y lo otro presidente el programa de infraestructura cultural que equivale al 100% del presupuesto del programa también es bien complejo tratándose del único programa de infraestructura cultural del país que tiene además proyectos de diseño construcción y equipamiento en cartera apuntando precisamente a la dirección de la reactivación porque esto es mano de obra va en la línea de lo que el gobierno señala y por eso quisiera solicitar si informe esta comisión cuál es cuál es el futuro del fondo del programa de infraestructura eso presidente gracias senadora probó usted senadora von Bayer quiere usted intervenir ahora le ofrezco la palabra gracias presidente yo me sumo primero a las preguntas realizadas por los colegas respecto a cómo el ministerio se está preparando para en el fondo la reactivación del sector cultural y cuáles son los lineamientos que ahí se están teniendo esa es la primera consulta después una consulta bien específica quizás lo dijeron y yo no lo alcancé a captar porque también estoy con una sesión paralela que qué es lo que sucede con el retraso o sea con decía la presentación que había un riesgo respecto a la biblioteca archivo museo de Valdivia y tercero es que el director dijo que había una agilización de los procesos del consejo de monumentos pero a mí me gustaría ver que si es que nos pueden hacer una llegar una información o quizás la tienen en qué se basa ese planteamiento si es que hay una comparación respecto a cuánto se demoraban antes estos procesos cuánto se están demorando ahora para poder plantear de que efectivamente hay hay una agilización porque esto tiene mucho que ver también con con proceso de construcción de vivienda nosotros por ejemplo en este minuto tenemos un complejo en en Lago Ranco de construcción de viviendas sociales que está está correctamente paralizado porque hay que hacer un rescate pero pero mi pregunta es cómo cómo se demuestra en el fondo de que estos procesos están siendo más ágiles que en el en el pasado si es que hay información que no puedan entregar que efectivamente demuestre de que esto es así gracias presidente muchas gracias senadora quiero ofrecer la palabra antes de hacer unos comentarios yo a don rodrigo ruiz que nos diga cuál es el estado de los compromisos del ministerio presidente efectivamente podemos dar cuenta como oficina de presupuesto que al día viernes de la semana recién pasada el ministerio de sesenta y doce cumplimientos o compromisos de envío de información o publicación tenía treinta y cinco enviados sin observaciones ocho con observaciones y diecinueve no recibidos sin perjuicio de eso tal como se dio cuenta al comienzo por parte del secretario de la comisión entre el día de ayer y se logró recibir un conjunto de documentos que no han sido analizados por la oficina y que estarían dando cuenta del cien por ciento de aquellas informaciones que aparecían como pendientes al día viernes yo espero durante el día tener la posibilidad de revisar esos documentos y poder reportarle a la comisión una actualización del estado de avance de dichos compromisos bueno esto nos entrega de toda manera independiente que no vayamos a tener luego otra sesión yo creo que sería muy importante mañana o la próxima semana entregarnos un informe sobre el estado de los compromisos bueno yo quería yo quería en primer lugar reiterar lo que han dicho todos los colegas o sea cultura es una dimensión fundamental de lo que viene de este año y para el otro año o sea y esto es un lugar común pero está claro que no basta con mover la empresa si no se mueve en alguna forma el espíritu el sentido la forma de estar en la vida en algún grado después de haber quedado todos con un trauma estar todos con un trauma adiverso pero todos estamos con harto trauma eso está claro sino la dimensión cultural es fundamental y de ahí que yo quiero insistir en la consulta ¿qué se está pensando para los cuatro meses de este año y para el próximo año en esta perspectiva más global que obliga a alterar la forma de hacer las cosas desde el punto de vista del ministerio lo segundo a mí la verdad que me sorprende que el nivel de ejecución sea tan alto porque yo esperaba que estuviera más bajo dado que gran parte de la actividad tiene que ver con interacción con otro y me imagino que la parte teletrabajo es bastante reducida esto quiere decir que hay mucho gasto de inercia o sea no solo iniciativa pero me imagino que en todo ese gasto se están preparando iniciativas para lo que viene a fines de este año y al próximo año no me parece bueno que no hayan permitido la contratación de personas que tenían que hacer la licitación y en ese sentido yo creo que deberíamos hacerle ver a presupuesto que tiene que ser como más fina el detalle de la rebaja porque en algunos casos preparar este era un periodo de preparar proyectos sobre todo en algunas áreas en algunas áreas bueno yo lo que quiero señalar sobre la rebaja aquí le digo a los colegas porque me ha tocado en otras ocasiones es muy importante estar muy atentos contra la rebaja porque la dirección de presupuesto tiende a pensar el presupuesto el año que viene a partir del presupuesto rebajado y por lo tanto aquí hay que no solo nos pueden decir el incremento respecto al presupuesto efectivo sino al presupuestado al comienzo del año porque si no en vez de aumentar baja el presupuesto para el 2021 no lo digo esto porque esta va a ser la discusión en prácticamente todos los ministerios pero los ministerios chicos como este que entiendo que son como 225 millones de dólares que le descuenten el 10% es mucho o sea respecto a lo que efectivamente podrían haberse aguardado recursos para bueno eso voy a decir en el caso de inversión que es la parte importante de todos los presupuestos también por lo que genera empleo bueno yo entiendo que aquí la inversión de este ministerio fundamentalmente atacama creo que podríamos equilibrarlo en el resto del territorio nacional también no solo no más de la mitad es de es de atacama no es cierto bueno pero que genera empleo en atacama desapareció la senadora yo quiero concentrar mi inquietud principal en cómo ministra subsecretario están pensando alterar la lógica de la acción del ministerio los cuatro meses que quedan y el próximo año este ministerio tiene que ser mucho más de iniciativas mucho más activo no solo distribuir recursos sino que asegurar de que a lo largo del territorio se reparten y voy a decir una cosa que a algunos no les gusta especialmente las zonas urbanas más pobladas si aquí quedamos quedamos y hay que repensar las iniciativas las acciones hay que romper la inercia en los ministerios siempre es difícil los ministerios no es un poco menos difícil pero parece ser necesario y yo quisiera proponer Ena no sé de que nosotros le hagamos ver al ministerio a la dirección del presupuesto en alguna de las conversaciones que para el fin de año debería apoyar a este ministerio para que tenga más iniciativa o sea le rebajó en un momento pero ahora viene un periodo que requiere más iniciativa entonces pedir que haya un suplemento yo sacaría una conclusión y la propongo de esta sesión que para los cuatro meses de septiembre diciembre solicitar un suplemento para que haya mucho más iniciativa y si es necesario señora ministra que las iniciativas no pasen por licitaciones sino que directamente asignaciones usted tiene facultades para hacerlo y por lo tanto si es necesario que la dirección del presupuesto la autorice también nosotros podemos ayudar pero aquí se requiere hacer acción cultural iniciativa apoyar acciones en fin con mucha libertad para generar un cuadro por lo menos en las principales ciudades distintas bien yo le ofrezco la palabra señora ministra estamos con un problema tenemos más o menos 30 minutos porque nos podemos pasar unos 10 para oír la respuesta de ustedes y el señor secretario va a resumir los acuerdos de solicitar nuevas informaciones señora ministra le ofrezco la palabra muchas gracias señor presidente bueno primeramente quiero agradecer la atención la preocupación que hay por el sector porque es como usted bien ha afirmado todo el sector más golpeado por la pandemia y que viene además anticipándose con la crisis social de octubre ha sido el sector cultural ha sido una experiencia inédita explosiva que nos pilló a todos incluso poco preparados por todo el campo de lo que es la oferta cultural en otras plataformas como lo digital a pesar que hicimos hemos hecho muchos esfuerzos que ya se vieron con ocasión de la celebración del patrimonio en casa en fin pero yo agradezco la solidaridad agradezco y comparto absolutamente con todos los miembros de la comisión el valor que se le otorga a la cultura yo no me canso repetir la frase de Gabriela Mistral ¿no es cierto? que la la cultura los artistas son al pueblo lo que el alma es al cuerpo o sea yo creo que eso ya nadie lo discute está en nuestra constitución está en la ley que crea el ministerio así que eso creo que nadie puede equivocarse y es nuestra convicción nuestra misión y por eso estamos trabajando en forma permanente no obstante como ustedes bien han expresado los recursos son insuficientes para todo lo que quisiéramos hacer o que pudiésemos hacer respecto al pregunta voy a tratar de contestar las que más puedan son muchas y yo también son muchas inquietudes que yo también tengo en mi mente y en mi corazón el 11 de marzo la OMS declaró el COVID-19 pandemia mundial el 15 de marzo nosotros nos colocamos inmediatamente a ver dentro de nuestro presupuesto qué acciones programas no eran ejecutables en razón de la pandemia entiéndase gira festivales ferias en fin para ver cómo los podíamos reorientar hacia otros programas y de ahí entonces que surgieron esta una serie de medidas complementarias de reorientación de recursos no hubo ningún recurso nuevo que se transformaron en cuatro ejes principales que después el subsecretario puede dar el detalle que entiendo que lo solicitó también el diputado Jackson y en eso hemos estado quiero decir también quiero aprovechar la oportunidad señor presidente de destacar del esfuerzo que ha sido para nuestro ministerio dos mil ochocientos ochenta y cuatro funcionarios que comenzamos con una tasa de teletrabajo ochenta y cinco por ciento y que hoy día estamos en un 64 por ciento ha sido un esfuerzo enorme y yo valoro tremendamente el trabajo de nuestro subsecretario el director del servicio de todos los funcionarios y también de muchas muchas organizaciones culturales que se han sentado en nuestras mesas a conversar por las medidas a escuchar a contener también a entender sus problemas para poder formatear cuáles son los ejes más importantes para reorientación y también para lo que viene durante este segundo semestre y para el próximo año ese es un punto que quería destacarlo señor presidente cosas más puntuales la senadora Yarna Proboste preguntó por un tema que también que ha surgido últimamente el programa Acciona el programa Acciona no se ha eliminado como se ha dicho equivocamente se está implementando en ocho regiones en Antofagasta Atacama Coquimbo Bío Bío Los Ríos Los Lagos Aysén y Magallanes los que lograron por suerte ajustar el programa a la contingencia de acuerdo a las licitaciones y a los requerimientos administrativos de ese momento ahora como este programa se ejecuta en establecimientos educacionales y estando en agosto aún no había garantía de reapertura para este segundo semestre por ello fue que se suspendió en aquellas regiones donde podía estar en riesgo su ejecución presupuestaria no obstante para no afectar el acceso a la cultura de las niñas niños y jóvenes estudiantes que son beneficiados por Acciona y que debo admitir también aquí que son de las pocas oportunidades que niñas niños jóvenes sobre todo de escuelas marginales escasos recursos pueden tener acceso a alguna educación artística porque ya que en el currículum escolar formal son pocos los espacios para aquellos bueno es muy probable y estamos ahora buscando alternativas para que el ministerio concrete en las próximas acciones semanas otras acciones iniciativas en las regiones mediadas para los artistas o educadores porque son ellos también además una fuente de empleo aparte del rol la misión que tienen con sus chicos entiendo también que la senadora proboste preguntó por qué cambios habían respecto a los fondos de cultura que justamente se lanzaron la semana pasada bueno hay cambio como ha surgido se ha conversado con múltiples sectores yo vuelvo a insistir en eso y también la consulta pública que hicimos a mediados de marzo que fueron alrededor de 15.000 organizaciones personas que respondieron de cuáles eran sus principales problemas fue una consulta que se hizo online y son hay tres novedades que en mi posición son importantes uno que se simplifica el proceso de postulación en las bases se disminuyen los antecedentes obligatorios se reducen los criterios de evaluación los gastos a rendir en segundo lugar la evaluación y selección serán completamente en línea después de más de 20 años que se ejecutaron de manera presencial como entiendo que lo adelantó el subsecretario Silva ¿qué significa esto? estamos conscientes que no todos los potenciales postulantes están en condiciones tienen la tecnología o tienen voy a decir el arrojo la confianza de acercarse a un computador e ingresar ahí los datos para una postulación por eso que a través de la Ceremi estamos también impulsando cursos o espacios de capacitación para que todos puedan tener la oportunidad de hacer sus postulaciones a través de sistemas computacionales y lo tercero quizás lo más importante es que las convocatorias se van a enfocar en la reactivación del sector en aumentar su empleabilidad en fomentar la descentralización y en disminuir las brechas de género que son factores que hemos hemos visto hemos estudiado estadísticamente donde hay desigualdades de manera que estamos tratando de emparejar lo que más se puede a la cancha en temas de género de regionalización y el tema de la empleabilidad en virtud de la pandemia preguntó también uno de los parlamentarios qué estábamos haciendo con respecto al fortalecimiento a las regiones el año pasado creamos el fondo de fortalecimiento de la identidad regional y la verdad que fue algo muy oportuno porque son dos mil millones de pesos en total que se distribuyeron lo más equitativamente posible entre las regiones de acuerdo a su antecedente demográfico y ese fondo ha permitido ahora frente a la pandemia contratar en forma directa a muchos artistas gestores creadores para realizar distintos trabajos capacitación en fin en sus áreas y eso también no pasa por todo el proceso con cursabilidad que también es otro otro punto que yo sé que ha sido muy mencionado criticado y no pasa sino que solamente por los consejos regionales son los que toman las decisiones respecto a las postulaciones eso es lo que estamos notando y sé que hay muchas otras pero quisiera también darle la palabra más detalle si me permite el presidente a los subsecretarios y el director de seguir su patrimonio muchas gracias señora ministra aprovecho de saludar al diputado Amaro Labra Sepulveda quien se ha incorporado a la sesión y ofrezco la palabra a los subsecretarios quien quiere partir don Juan Carlos Silva gracias presidente siempre el juicio de hacer llegar también información por escrito y para complementar y no reiterar lo que ya expuso la ministra en mi caso voy a centrar la respuesta en lo que tiene que ver con el plan de apoyo al sector artístico cultural que fue conocido como el plan de los 15 mil millones efectivamente es muy importante recalcar y reiterar que no fue una inyección como siempre se aclaró pero adicional de recursos que ocurrió junto con la consulta online que se levanta en marzo para conocer el estado o situación del sector artístico cultural donde participaron 15 mil agentes culturales que nos permitió tener una fotografía de la dimensión del impacto de la catástrofe que ha seguido ciertamente profundizándose tomamos medidas administrativas y programáticas que eran fundamentales las programáticas necesariamente tuvieron que ver con ajustar los planes de acción de los casi 25 programas que dependen de la subsecretaría de las culturas y las artes para nosotros es fundamental que cualquier ajuste obviamente tiene que calzar y cumplir con la legalidad del gasto programático por lo tanto ser compatible con los componentes de los programas y también ajustarse al público objetivo que el programa presupuestario dispone pues en esa razón fue que se aunaron en cuatro ejes esas acciones del plan de apoyo lo que tiene que ver con el apoyo a espacios organizaciones culturales adquisición de contenido cultural u obra artística fomento de la circulación de creación y producción artística con el énfasis remoto y la formación y mediación en todos los casos son acciones o iniciativas o que se reformularon respecto a el plan de acción original formular los programas o que son programas nuevos en lo que tiene que ver también con un efecto importante para abordar la crisis del sector pasa por lo que tiene que ver con este programa nuevo de apoyo a organizaciones culturales y que en detalle preguntaba también por su intermedio a responderle al diputado Jackson y bajo ningún punto de vista hemos querido disminuir las condiciones o situaciones en que se encontraban otras organizaciones que en años anteriores en programas equivalentes postulaban tal es así que nos juntamos con cerca de 54 organizaciones que pertenecían a un programa anterior que se llamaba otras organizaciones colaboradoras y de manera excepcional abrimos en la convocatoria que se abrió ayer una modalidad específica para reconocerle la trayectoria a dichas organizaciones y por lo tanto esas organizaciones pueden postular con el mismo monto de años anteriores la salvedad que se le reduce el monto el tope máximo en un 10% ¿por qué? porque no se le está pidiendo cofinanciamiento del 10% como años anteriores porque entendemos que lograr y generar un cofinanciamiento en términos como los que hoy día está viviendo ese sector de texto cultural ciertamente no es el ideal ni el normal por lo tanto si nosotros excluimos esa exigencia de cofinanciamiento calza perfectamente con los montos que otros años han tenido y también las convocatorias de líneas nuevas que apuntan a espacios culturales con trayectoria de dos o más años en una categoría de un monto máximo de 50 millones o de cinco más años con un máximo de 8 millones por primera vez lo que tiene que ver con la institucionalidad cultural va a permitir financiamiento plurianual de 24 meses y no va a ser necesario que tenga que estar postulando el próximo año para poder obtener o tener esa incertidumbre respecto a los proyectos obviamente que eso no es una solución que sea equivalente o que acorte las distancias con la necesidad del sector de la institución cultural pero estamos convencidos y lo hemos trabajado así con la ministra y con las demás subsecretarias de servicios que fortaleciendo lo que tiene que ver la red de espacios entregando recursos importantes a estos espacios vamos a poder también de comprometer a esos espacios con los artistas y la programación cultural que ahí se aloja por primera vez también nosotros estamos solicitando y exigiendo los espacios que vamos a beneficiar que comprometan programación ex antes y por lo tanto nosotros poder ilucidar cuánto de esa programación va a la operación y cuánto va a llegar a determinada programación para intervenir en la autonomía de programación de los espacios para garantizarse que esos recursos van a llegar también a los agentes culturales lo estamos haciendo tanto en este caso como la convocatoria que cerró para la infraestructura municipal donde postularon más de 100 espacios municipales donde también les pedimos que comprometieran la programación cultural local ciertamente en la que los espacios municipales también logran manejar de mejor manera y de mayor contacto en el caso de lo que tiene que ver con espacios independientes nosotros ya estamos adjudicando más de 2.000 millones a cerca de 122 espacios de los cuales hay 19 librerías 16 galerías 15 organizaciones de sanas de teatro 12 sanas de música 9 sanas de danza 8 carpas de circo 7 sanas de cine independiente y otras organizaciones multidisciplinares que nunca habían recibido financiamiento desde la institucionalidad cultural sin perjuicio de la convocatoria que abrimos el lunes donde también esperamos apoyar a más de 70 espacios entre 70 y 80 espacios esa misma lógica también se abrió una convocatoria que ha hecho su adjudicación en el gabinete de la ministra para financiar programación de financiamiento de desarrollo de público plan de público para que los espacios también con financiamiento nuestro puedan vincularse a los públicos y dar confianza para el retorno de los públicos a la programación de la infraestructura y los espacios también con énfasis en espacios públicos resuma un poco porque estamos con los tiempos encima por favor Juan Carlos yo presidente voy a hacer llegar si usted le parece un detalle de todas las acciones porque creo que es sumamente importante y es como dijo la ministra y es justo con la responsabilidad del trabajo de todo un equipo ministerial en este caso la subsecretaría los esfuerzos que se hicieron por replantear porque como bien usted señaló cuando se planificó el año en enero el grueso de las actividades que realiza en los programas de esta subsecretaría tienen que ver mucho con residencias de arte colaborativo con la presencia de los elencos de la orquesta de cámara el bafona en distintos espacios de programación que no se han podido realizar por lo tanto el plan de apoyo al sector artístico cultural ha tenido que ver con esa rentación de acciones que nos parece de todo sentido y hemos tratado de hacer con mucha justicia también de igualdad de acceso obviamente que las convocatorias siempre son atacadas se dice el sector que lo mandamos a pelear y concursar entre ellos pero hasta ahora nosotros no hemos podido decidir una propuesta entrega de recursos que garantice no discrecionalidad e igualdad oportunidades para quienes señalen estar en igual condición lo que se busca con el objetivo del programa y esa es la razón de las convocatorias que a veces hacemos más estrechas o más amplias entonces señalar que nos comprometemos a hacer llegar toda la acción y estamos convencidos de que todas esas acciones quiero cerrar presidente diciendo que son adicionales a la convocatoria que año a año se hace de los fondos sectoriales este año trajamos cerca de 20 mil millones en ese sentido nos haría llegar esa información entonces con el mayor desagregado y detalle posible don Emilio usted quiere complementar con algo porque estamos muy encima de la hora por eso estoy apurando perdónenme si presidente voy a complementar bastante breve desde el ámbito del patrimonio cultural nosotros hemos tenido varias acciones también los puedo complementar con formación enviada el tema de infraestructura señor presidente usted también lo ha preguntado otras veces nosotros lo estamos canalizando tanto por los fondos del servicio pero también con un plan con un convenio digamos que es un plan nacional de infraestructura patrimonial firmado con el MOP por la subterre y convenios nacionales junto al servicio del patrimonio para tener una agenda de mediano a largo plazo en la que se establezcan todos los museos archivos bibliotecas regionales y otros equipamientos patrimoniales que es un convenio que firmamos por intermedio de las gestiones de la ministra con los otros ministros hace más o menos un mes y eso nos va a permitir y ya de hecho se metieron en los fondos de reactivación del gobierno algunos proyectos patrimoniales vía ese convenio yo creo que es una buena noticia se la podemos hacer llegar para que conozcan en el detalle señor presidente en el caso del consejo monumentos que la senadora Juan Bader preguntó es un punto bien relevante senadora hay muchos temas que contar ahí el consejo monumentos claramente tiene un rol en la lógica de reactivación porque la incidencia de la protección tanto arqueológica como territorial toca a muchos proyectos de inversión toda vez que ellos pasan por el sistema de evaluación ambiental y en el último tiempo hemos tenido algún nivel de debate público en relación a esta materia ¿qué le podría decir en relación a eso? nosotros llevamos trabajando con el ministerio de economía y junto a los consejeros esto no es un tema solo de dos ministerios es junto a los consejeros del consejo monumentos de equipo en un plan de priorización de 18 proyectos grandes son 17 mil millones de dólares que están hoy día siendo tramitados en alguna fase dentro del consejo monumento y en esos proyectos de inversión ha sido socio nuestro la oficina de gestión de proyectos del ministerio de economía hemos trabajado en meses sectoriales con los arqueólogos con los gremios etcétera y se ha logrado un gran avance en el 2018 2019 se duplicó el presupuesto del consejo monumento eso nos permitió establecer oficinas regionales en todo Chile nunca en los 100 años de existencia del consejo no hemos tenido oficina y hay equipo en toda la región estamos este año recibiendo 8 arqueólogos más pensemos que el consejo en Chile tiene 20 arqueólogos y cada arqueólogo tiene como 50 casos promedio al mes entonces de verdad es un nudo que tiene el Estado en la inversión y en los proyectos y cuando lo digo así no es para pasarle por arriba el patrimonio lo que tenemos que hacer aquí es proteger la ley proteger los bienes arqueológicos patrimoniales pero a la vez ser eficientes en la función pública que desempeñamos y ahí se ha avanzado estamos digitalizando una serie de informaciones se lanzó una infraestructura de datos espaciales con información patrimonial pública cosa que las líneas de base arqueológica o patrimoniales tengan información que entrega el Estado para que se puedan agenciar hay muchas que también las puedo actualizar para no aburrir o no aburrir pero digamos no profundizar en ellas ahora y lo que sí nos parece que es muy estructural y lo quiero tocar la ministra está liderando con muchas fuerzas ese proceso y nosotros como equipo atrás es que un cambio importante a esta definición es que Chile cuente con una modificación de la ley de monumentos todo lo que hagamos en gestión en presupuesto año a año es un avance obviamente súper importante pero nuestra ley es del año 70 basada en el decreto 25 y en la medida que no tengamos poder regional resolutivo que no tengamos gestión en el patrimonio la verdad es que vamos a estar siempre un poco cojo en esto tenemos un compromiso hemos trabajado muy bien con la comisión de cultura lo quiero reconocer aquí está su presidente compromiso de ingresar cuanto antes la indicación sustitutiva al proyecto que ha sido construida en cooperación con diferentes sectores creemos que ha construido consenso ojalá políticamente también lo más transversal creemos que eso es bien importante y este es el proyecto de ley que además de los temas regionales categoría etcétera le inyecta presupuesto al patrimonio como nunca lo habíamos hecho antes el informe financiero la DIPRES contempla que en régimen este proyecto le inyecta 22 mil millones de pesos anuales al patrimonio que también es un foco reactivador en áreas abandonadas como Valparaíso que tienen un gran problema tanto en el pago de contribuciones como en el impuesto a la renta mete subsidios lo quiero adelantar porque dentro de la agenda de reactivación que tenemos digamos acciones bien concretas como las que menciono también tenemos que pensar en los cambios legislativos más a fondo porque si no vamos a estar siempre manchando una institucionalidad antigua y en eso señor presidente se ha logrado avanzar y le voy a entregar vía a la ministra mucha más información al respecto muy bien muchas gracias don Emilio senadora y no sé si también quiere agregar algo después don Carlos de respecto a las consultas porque llegaron varias consultas en el aire y después don Carlos solo pedir que si nos pueden hacer una comparación de los tiempos que se demoran los procesos en el consejo el año pasado y este o hacia atrás para ver cómo ha ido esa mejora yo comparto o sea yo aquí lo que nosotros tenemos que lograr es que el consejo monumento más rápido lo que es mayor cuidado y rescate de lo que es nuestro patrimonio y no un entorpecimiento nosotros vemos que en muchos lugares ni siquiera se pueden hacer los rescates finalmente porque no están los fondos y esto queda como tirado y permanentemente tirado entonces una cosa bastante dramática y no son solamente los proyectos que está bien que está priorizando el Ministerio de Economía sino que aquí también tenemos otro tipo de proyectos como proyectos de construcción de vivienda social que no está en el GPS de economía pero que para la reactivación regional es tremendamente relevante y para la calidad de vida de las personas que están esperando la construcción de sus viviendas imagínese entonces es por eso que a mí me interesa tener una información o un documento un poquitito más acabado respecto a lo que ocurre en el Consejo de Monumentos Nacional y cómo eso ha ido mejorando sé que la comparación va a ser un poco compleja de hacer porque estamos en tiempo de pandemia etcétera pero igual me interesaría tener los datos por favor bien yo comparto plenamente lo que dice la senadora y creo que algo se puede incorporar incluso la ley de presupuesto que permita potenciar más el trabajo del Consejo y darle más ritmo por las necesidades que se han planteado don Carlos para cerrar por favor don Carlos Mayette solamente era comentar a la senadora que el proyecto de Valdivia está en camino a obtener el RS nosotros creemos que en un mes más con respecto a los proyectos de inversión no solamente está el de Atacama para este año sino que está la biblioteca de Magallanes los lagos y Araucanía que también está en camino a un RS para ejecución yo me refería a Atacama porque se lleva como la mitad de los recursos bien vamos a cerrar porque me preocupé que ahora va a empezar a enfrentar Valdivia de nuevo entre Atacama y Valdivia se van todos los reglamentos con la senadora proboste la mitad para la senadora proboste no un tercio para la senadora proboste un tercio para Chile bueno señora ministra el secretario va a hacer un resumen después de lo que tiene la fortuna de vivir en zonas tan patrimoniales gracias presidente senador yo muy corto a propósito una alusión que hizo el diputado Jack respecto al tema de la cultura digital yo no puedo dejar de omitir en esta oportunidad que en el ministerio creamos una unidad de cultura digital en que estamos construyendo una agenda de cultura digital porque el tema hoy día se puede ver como una alternativa un pituto no cierto cosas maravillosas que estamos ofreciendo los contenidos los creadores en fin artistas cine músicos pero ya es algo que quedó para quedarse hoy día hay una sobre oferta abundante de calidad muy dispar por una parte en segundo lugar también hay una gran diferencia en las capacidades instaladas de parte de los gestores culturales instituciones culturales para entregar esta oferta y lo otro el otro fenómeno que estamos viendo estamos viendo a través de nuestro departamento de estudios del ministerio como también de lo que está ocurriendo en el extranjero que ya definitivamente se abren dos espacios y hoy día no es el pituto y la alternativa y ahora hay dos espacios hoy día en esto que es uno para la creación de nuevas formas de performance a través de esta de esta plataforma en las distintas áreas artísticas y el otro también espacio para nuevas audiencias se está generando un nuevo sistema método conducta comportamientos de consumo digital y eso también con nuevas audiencias eso también es un fenómeno que lo estamos viendo y estamos creando esta unidad vamos a crear una agenda para el próximo año para atender esta necesidad y estos fenómenos y ojalá y lo hablé el otro día con el ministro de ciencia incorporar el ministerio de cultura dentro de esta mesa que está trabajando en la política nacional de inteligencia artificial porque también es vinculante así que es una mirada más de futuro que desde luego genera empleo trabajo pero también el tema de las audiencias nos interesa muchísimo lo que significa esto en términos de mediación cultural gracias presidente gracias ministro señor secretario usted hace nos hace llegar un resumen de los compromisos que se han ido tomando perfecto presidente dos cosas antes que terminar uno entiendo que hay acuerdo para mandar un oficio a la DIPRES en relación con la posibilidad de inyectar recursos para el último cuatrinestre del año hay acuerdo ¿no es cierto? si yo entiendo que hay acuerdo ¿se fue usted y senadora Fonberg? si pero está el senador Pizarro ya si el problema es que tenemos que el senador Pizarro viene viajando en el auto perdón secretario me disculpe me desconcentré ¿cuál es el acuerdo? yo le resumo yo le resumo aquí ha salido la idea de que necesitamos un cierto programa cultural de reapertura que lo señaló usted misma también y todo entonces lo que estamos diciendo primero que haya ese programa y el ministerio lo elabore como si fuera un ministerio que toma más iniciativa que la que corresponde en la rutina del estado sino que tiene otra de verdad porque tienden a ser muy de apoyo a pero aquí entonces podemos mover la orquesta sinfónica el bafona podemos hacer un programa por todo Chile de potencia y para todo esto se requiere recursos adicionales eso es lo que queremos acordar pedirle a la elección de presupuesto que le incremente recursos y lo otro que hemos dicho también lo quiero agregar perdón señor secretario nosotros como como comisión de hacienda en otro lado hemos planteado la necesidad que el ministerio de hacienda haya más protección social a los artistas y gente de la cultura porque no la ha habido no han funcionado los programas que habían para ello en fin salvo un porcentaje y también en lo que se refiere a la organización económica a la cultura donde no le funciona ni el fogape bien ni tampoco la rebaja tributaria entonces se le pidió al ministro incluso la comisión de hacienda le entregó una minuta complementaria para tratarlo y podríamos nosotros consultar en qué estado están porque ese es un tema que está perjudicando senadora von Bayer yo creo que nosotros acá tenemos hay tres sectores sí yo creo que tres sectores que son los que tienen la mayor complejidad uno es cultura el otro es turismo eso está interrelacionado así se le plantearon tal como no le funciona el fogape a la cultura no le está funcionando en muchos casos al turismo ¿por qué? porque no hay no hay visión de cuándo va a venir realmente la reactivación el problema es exactamente el mismo y también lo tenemos en los sectores de salas cuna y jardines infantiles que uno dice no tiene que ver realmente con cultura y con turismo pero en realidad el problema es el mismo entonces en reapertura de colegio y actividad cultural son dos cosas que debieran estar muy unidas muy unidas lo que pasa es que ahí hay un sector que el problema ¿por qué no le funciona el fogape? es el mismo entonces yo lo que le pediría a Hacienda es que por lo menos en cultura y turismo tengamos una mirada común porque porque es lo mismo no se sabe cuándo las personas realmente van a poder volver al turismo y lo mismo pasa con la cultura entonces ahí yo juntaría quizás si se puede esos dos sectores ¿Presente? Sí yo en eso quisiera también apoyar lo que plantea la senadora Fonbear y yo creo que sería muy interesante en que exista una relación muy simbiótica entre turismo y cultura pensando en el proceso de reactivación porque además buena parte de los museos que cortan entrada lo conversaba el director del museo precolombino por ejemplo hace algunas semanas con la bancada cultural de la oposición en que cerca del 60% de sus ingresos provienen de el corte de entrada de turistas de turistas internacionales entonces yo creo que aquí cuando se piensa en un programa de reactivación de sectores específicos turismo y cultura tienen que estar muy muy vinculados y compartos aquí por ejemplo los jardines infantiles las salas cunas privadas el instrumento es el fogape y el gobierno tiene que ver por qué no está funcionando ese instrumento para los pequeños no está funcionando para las pequeñas empresas tampoco está funcionando para las salas cunas pero ese es el instrumento ya bueno señor secretario le queda algún otro punto o de llamas de lo que ha salido había consultado de la de otra de otra secretaría si van a realizar la sesión mañana de vivienda de 14-16 de década pendiente senadora Fonval quedó de repensar usted la posibilidad de porfa presidio oiga y le parece que por lo menos exponga el ministro nada más es que yo quiero estar presente por favor pero la traemos y la sacamos de allá al comienzo tú estás al comienzo y después es que la verdad que tenemos que avanzar yo le pediría si es posible que haga que la reemplace un rato la zona Van Ries no sé cómo se llama bien hablemos después los dos también presidente en serio yo no tengo problema que si el viernes el lunes la próxima semana y quería si el viernes ya estamos programados con interior las dos subsecretarías están amarradas bien hacer la reunión de vivienda ¿cómo? ¿a qué hora quieren hacer la reunión de vivienda? lo que habíamos acordado era de dos a cuatro pero se puso una reunión de régimen interno entonces la senadora que no solo es comité sino que además de régimen interno no puede no puede estar presente yo espero poder arreglar eso pero no puedo arreglarlo esta semana bueno en fin no es que ya ya se posterga entonces vivienda y tenemos que buscar otro momento bueno ¿puedo hacer otra petición? ¿la reunión puede ser más temprano que empecemos como a las ocho y media? ¿la de qué? ¿la de un día? bueno veámoslo después si no lo cambiamos por el día miércoles a mediodía ya a las media hora esa ya señora ministra muchísimas gracias señores subsecretarios a todo el equipo creo además yo le propongo a la subcomisión que aseguremos de que hay sectorialista de presupuesto en estas reuniones porque es lo que habíamos quedado siempre tiene que estar presente aquí no hay nadie de presupuesto ¿no? no hay nadie no disculpe Iván Gómez a ver pero que se muestre para ver si es de verdad o no no si es de verdad muestre acá estamos sectorialista de imprecia deberíamos haber sabido del comis pero usted registró las preocupaciones y todo eso ¿no? si no correcto si al comienzo usted me presentó cuando inició la sesión si estoy desde el comienzo no sabía que venía presupuesto lo presenté porque creía que venía cultura bien habiéndose cumplir el objeto de la sesión se levanta y muchas gracias a todos por su participación chau 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 chau